Laura Laura Alexandra Laura 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 1, 2, 1, 3, 4, 5! Si tú quieres reggaetón, dale. Conquista, disensual, sobrenatural, uno de nosotros se tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama. Nosotros tenemos la fama, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá milés. Yo no te hago travesura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros se tiene que conquistar. Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros se tiene que conquistar. Y si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites. Tenemos el tren común y es que conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique, no te me desubiques. Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets. Si estás enfermita, te doy mi Robitucín. No conviértete en mi rusa, púnteme en media putín. Ni cuela como Fini, Romeo o el fachata aquí. Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring. Baby, yo sé que está difícil la decisión. Reconoce que aquí no hay liga y yo situación. Yo sé que será mía. Cuando tiro no falla mi puntería. Soy el mejor de esta trilogía. Pero quien te coja, te gana la lotería. Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros se tiene que conquistar. Ella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros se tiene que conquistar. Oye, Vina, salen los hímenes en el edificio. ¡Ah! ¡Sí! En el seca, golden combination. Prepárate para el invierno con Hola Air. Y descubre que con nuestros aires acondicionados de bajo consumo y con bomba de calor, con un kilovatio obtendrás la misma sensación de calor que con un radiador de tres kilovatios. Todo, hacer lo mío, y hacerte de todo, todo. Con tu figura que me atrapa, me atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Báilame, yeah. Y ya con un besito, mócame. Con tu cintura, gozaré. Con esas swing, atrapa. Yeah, 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 yeah. Te compro una victoria, dime si lo modela. Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. Si no es contigo, pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo sé que tengo mala fama. Pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoja, es Cancún o la Pajama. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y báilame. Esta noche soy tuyo, dale, bésame. No aguantes la pena y tócame. Tú eres tu ego y lo ganes, yeah. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Báilame, yeah. Y ya con esa boca, ven, báilame. Con ese cuerpo arrótame, con tus manos siénteme. Báilame, yeah, yeah. Con un pasito múchame. Con tu pintura gozaré, con esa swing atrapame. Atrapame, guía lo que tú quieras. Pero primero voy a empezar por tus caderas. Hacer lo que me gusta, baby, quisiera. Y luego lo hacemos a tu manera. Oh, 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 oh. Estás cantando candela. Y ahí conmigo vuelas, siga ahí. Es nuestra que quema, moviendo el mundo. Con tus figuras que me atrapan, atrapan. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Con tus figuras que me atrapan, atrapan. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Báilame, yeah, yeah. Con esa boca, eh, eh. Con ese cuerpo arrójame. Con tus manos siénteme. Báilame, yeah, yeah. Con un pasito múchame. Con tu pintura, con tu cintura que provoca. Con ese swing, atrévame. Báilame, yeah, yeah, yeah. Báilame, yeah, yeah. Báilame, el capitán de André. Bad Bunny, bebé, bebé, bebé. Díselo Luya. Mambo Kings. Mambo Critics. Bibi, Nacho, Trapkins, bebé. Yeah, 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 yeah. Qué ganas de que llegue el domingo para hacerme un buen gin tonic. Báilame, yeah. ¡Espaguetis! Este domingo en mi par tenemos una promoción de Ginebra Gordon's Premio Pink. Disfruta de un gin tonic premium hecho por un profesional de la coctelería. Con solo cuatro euros y si lo pides con copa de balón, cinco euritos. Una canga. Y de paso, hazte una foto divertida tumbada en las amacas de su foto con Pink. Domingos de fresas. ¡Tenina Show! Si quieres seguir disfrutando del mejor reggaetón Electrolatino y Jujaneo, sintoniza ya Muy Buena Valencia. 107.4 FM. Muy buena. Muy buena. Ya ha llegado a Valencia. ¿Ya has reclamado al banco los gastos de tu hipoteca? Nuestros clientes ya están empezando a recuperar parte de lo pagado. Si tú aún no lo has hecho, llama ya a Factotun al teléfono 622-393780. También reclamamos el dinero que perdiste al comprar preferentes, cuotas participativas de la CAM y su apps. Llama a Factotun. 622-393780. Ahorre energía con Cerrajería La Marina. Somos expertos en cristales y puertas de todo tipo. Persianas, ventanas de aluminio y diversos materiales de última generación. Verjas, instalación de mamparas, trabajos en hierro. En Cerrajería La Marina le ofrecemos nuestra experiencia. Disponemos de un amplio catálogo en cerramientos de terraza. Contraventanas, cristal, climalí, mosquiteras, mallorquinas, cerrajería La Marina. Venta, montaje y diseño de carpintería de aluminio, PVC, cristalería y hierro en general. Infórmese y pidanos presupuestos sin compromiso en el teléfono 618-655-5939. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Mister. Worldwide. With the beautiful, sexy, sophisticated fifth army. How I already seen, mommy need a TLC. And I ain't too proud to beg, just like TLC. I got a good head on my shoulders, if you know what I mean. That's when I called the oven, told her, mommy, Maggie. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes novia o nunca es hombre? Por favor, disculpa todas las preguntas, que lo único que quiero es un besito en la punta. Please, please. Please, no te tengo que esperar. Let me miss it, mami. Please, si lo quieres, no. Lo que quieras, si me dices, por favor. La función, si me dices, por favor. Por favor, disculpa todas las preguntas, que lo dices, dime, mamá. Lo que quieras, si me dices, por favor. Ella me dijo, número uno, mi nombre es Giovanna. ¿Y de qué punta tú hablas? Punta cana. No, mama, de la punta de mi nariz. Oh, maybe you're a French kiss en la punta de París. Estoy loco y un poco suelto. Coco quemado y un poco fresco. Pero dame un besito en la punta, por favor, mami. Me lo merezco, pretty, pretty. Please, vas a tener que esperar. Dame un besito, mami. Please, si lo quieres, no. Lo que quieras, si me dices, por favor. Me va a un trogo, si me dices, por favor. Por favor, regla las cosas que lo dices, dime, mamá. No, mamá, lo que quieras, si me dices, por favor. Mami, dame eso, sexy. Que tú quieres. Mami, dame un beso, rico. Mami, dame un beso, sexy. Mami, dame un beso, rico. Eso. Mami, dame un beso, rico. Mami, dame un beso, sexy. Mami, dame un beso, rico. Please, vas a tener que esperar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.